¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y para esta ocasión vamos a ver quién es próxima Midnight, la heroína básica en la arena de 4 estrellas. Como saben es excelente, la verdad es que es una villana que les va a funcionar muchísimo, pero bueno vamos a ver su habilidad singular que comenzamos con misión definitiva, Extinguir Toda Esperanza. En la cual al alcanzar 100 golpes en el medidor de combo, cuando se completa esta misión, ganamos una mejora de furia por cada misión completada hasta ese momento, lo cual aumenta la fuerza de ataque en 180,86 durante el resto del combate y al completar esta misión también vamos a activar un efecto pasivo permanente de precisión certera, lo cual es básicamente el golpe certero. Y en las habilidades tenemos las misiones de Thanos, con la cual son 3 exactamente y la primera es parada de ataques, con la cual debemos de realizar 6 bloqueos programados, lo cual es la parada. La misión número 2 es interceptar 4 ataques contra un oponente que acomete y la misión número 3 es incapacitar, en la cual debemos de derribar al oponente 5 veces, ya sea mediante un superataque o un golpe fuerte. Cuando Proxima completa un objetivo en una de sus misiones, gana precisión certera durante 5 segundos, lo que le permite ignorar bloque automático y todos los efectos de eludir. Siempre que completa una misión, gana una mejora de eficiencia, lo cual aumenta el daño especial en un 250% por misión completada durante 10 segundos. Cuando la mejora de eficiencia temporal expira, Proxima recibe su siguiente misión y gana una eficiencia permanente, lo que mejora el daño especial en un 200% durante el resto del combate. Y bueno, mira, aquí en la prueba, la verdad es que esto va a ser un tanto tardado, ya que son varias misiones. Mira, primero vamos a comenzar con esta misión número 1, en la cual nos dice que tenemos que hacer 6 paradas. Como te puedes dar cuenta aquí, esto es bastante, bastante sencillo, aquí estamos haciendo una tras otra, tras otra. Pero lo padre con ella es que, bueno, si iniciamos con esta misión, va a ser bastante bueno, ya que si tenemos alguna araña o algo así, o un Nightcrawler, vamos a estarle activando esta precisión certera. Lo cual nos va a apoyar bastante, ya que dura 5 segundos, pero vamos a estar haciendo una tras otra, tras otra. Y la verdad es que va a estar bastante, bastante bien. Como te puedes dar cuenta, al término nos está dando una mejora de furia, que es la que nos está aumentando nuestro daño en ese porcentaje. Luego pasamos a la misión número 2, que es en la que nos está diciendo que hay que interceptar a el enemigo. La verdad es que esta puede ser de lo más complejo, ya que hay enemigos que es bastante complicado interceptar. Y hay algunos que de plano, si no te lo permitirán, como Rino, por ejemplo, que es algo bastante complejo interceptarlo a él. Pero aún así, puedes irlo practicando poco a poco, y va a ser lo mismo, al término nos va a estar dando esta mejora de furia. Y en la misión número 3, que es de lo más sencillo también, puedes hacerlo con superataque. Si es que un golpe fuerte no se te da muy bien, ya sea porque tiene flexibilidad o algo así. Pero ve, es bastante fácil estar derribando a los enemigos, como te puedes dar cuenta aquí. Y lo genial acá, bueno, en esta pelea, para ser exactos, tengo la sinergia con Corvus. Y te puedes dar cuenta como cuando llegamos al medidor de combo de 75, estamos activando todas esas mejoras de forma pasiva, de forma permanente. Y mira la cantidad de daño que hace cuando las tenemos todas activas, ¿verdad? Nos estaba hablando de un 200% por cada una de ellas. Fíjate esto, y te estoy hablando de una próxima Midnight de 4 estrellas en rango 3, y ve el daño que le hizo al soldado del invierno. La verdad es que es impresionante estas misiones. Es cierto que es algo tardado y muy progresivo, pero el daño vale 100% la pena. Y bueno, acá te puedes dar cuenta con la precisión certera, solamente como un repaso, como ignora al 100% los efectos de autobloqueo y de eludir, como lo puedes ver aquí con Iron Man Infinity War. La verdad es que esto también está bastante, bastante útil, y más al término que ya nos lo da pasivo, o sea, y ya permanente. Por eso es que está súper, súper bien todas estas habilidades, como te comento, aunque es cierto que es progresivo, pero vale mucho la pena cuando terminamos el daño. Y bueno, vamos a continuar. Bajo ataque. Si Proxima tiene más de 30 golpes en su medidor de combo, puede activar una mejora de salvaguarda cuando recibe un ataque de un proyectil, lo que evita que piada más de un 3% de su vida máxima durante 4 segundos de una única fuente de daño. Y bloqueando, los oponentes sufren un 200% de reducción de su precisión de habilidades ofensivas cuando Proxima Midnight bloquea un ataque. Adicionalmente, puede usar la maestría de parada contra cualquier ataque básico, lo que aturde a sus oponentes, incluso si los ataques de estos se basan en proyectiles. Mucho ojo con esto. Te comento que mucho ojo con esto, porque bueno, mira, primero vamos a ir a lo de salvaguarda. Como te puedes dar cuenta aquí, ya tenemos más de 30 golpes, obviamente, y cuando nos está disparando soldado del invierno, puedes ver cómo se nos activa aquí la salvaguarda y se nos reiniciaba por cada proyectil que nos estaba impactando. Eso la verdad es que está bastante útil, aunque no tanta relevancia, pero nos puede servir en ciertas ocasiones. Pero mira, lo realmente importante acá es que puedes hacer la parada a cualquier enemigo. Y sí, mira, como con Iron Man, que tú sabes que un ataque energético no puede ser parado. Pues nada, aquí tiene una reducción del 200% de la precisión de habilidades, que obviamente es a lo que se refiere con esto. Y de esta manera, ve cómo le estamos causando la parada de una manera súper, súper sencilla a este Iron Man. Lo cual también lo deja muy, pero muy vulnerable y obviamente esto lo podemos hacer con Yondu, que entra directamente con su aguja también. La verdad es que está bastante, bastante sencillo y esto nos va a ser muy útil para completar la misión y obviamente para poder atacar más fácil a este tipo de enemigos. Y por el lado de los superataques, tenemos en el número 1 más 1214,5 de fuerza de ataque si el oponente tiene una pasiva o una mejora de regeneración activas. E inflige anticuraciones, lo que evita que el objetivo recupere vida durante 7 segundos. Si Próxima tiene más de 50 golpes en su medidor de combo, la duración de anticuraciones se duplica. Y como te puedes dar cuenta, la verdad es que está bastante útil este superataque, ya que si es que nuestro oponente se está regenerando, vamos a tener todavía más daño, le vamos a poner el anticuraciones y si son los 50 golpes, pues duplicamos este efecto. La verdad es que esto lo veo útil, pues obviamente contra todos los que se regeneran, ¿verdad? Está bastante, bastante bien. Como puedes verlo aquí, contra Cybertude, la verdad es que está bastante sencillo de vencer. En el superataque número 2, tenemos una probabilidad del 100% de aturdir durante 2 segundos y este superataque no tiene gran cosa de manera natural, solamente el aturdimiento, que claro, nos va a ser bastante útil, pero más que nada este se ve muy potenciado cuando ya tenemos todas nuestras misiones terminadas o un aumento de daño por cada una de ellas, que debido a la cantidad de golpes que da, su daño aumenta de una manera impresionante y nos va a ayudar para terminar muy rápido, como lo puedes ver aquí. Y en el superataque número 3, tenemos la probabilidad del 100% de aturdir durante 6 segundos y un 100% de probabilidad de demolición, lo cual elimina la robustez de un enemigo y reduce la fuerza de armadura en 1900 durante 6 segundos. Recuerda que todos los números que vimos en verde aquí en las habilidades pueden cambiar de acuerdo a la habilidad singular, el nivel y el rango. Y en este último superataque, y que la verdad está bastante, pero bastante fuerte, digamos que lo único malo es llegar a él, pero cuando ya tenemos todas nuestras misiones el daño realmente se potencia demasiado, vamos a hacer una de daño como lo viste, extremadamente fuerte, por eso es que este te lo recomiendo más y con todas las misiones, pues es aún mejor, es un plus excelente. Y en el apartado de las sinergias, tenemos en primer lugar Castigo Despiadado, que cuando precisión certera está activa, su fuerza de ataque aumenta en un 15% y esta la vamos a activar con Nebula. Tenemos también Casa Asgardiana, en la cual ganamos un combo duradero siempre que tenga menos de 50 golpes en su medidor de combo, esto para próximo obviamente, y la activamos con Thor Ragnarok. Y también tenemos Asistencia Especial, en la cual el requisito del medidor de combo de la misión definitiva se reduce a 75 golpes, esto es de la habilidad singular y es que nos pide 100 golpes, se reduce a 75 con Corvus Glade. Y por último tenemos Enemigos del Infinito de nivel 3, en la cual todos los personajes ganan un 6% de ataque y se puede activar con todos los personajes que ves aquí, la verdad es que este solamente es de daño, pero está bastante, bastante bien, ya que es un 6%. Y bueno, ahora pasamos al comentario final, ya que analizamos los superataques, las habilidades, la habilidad singular y las energías, como puedes ver esta villana está súper completa, está bastante bien, aunque es cierto que no tenemos ninguna inmunidad, eso es cierto, pero aún así se compensa con nuestro gran daño progresivo. La verdad, sí, como ya lo viste, como te lo estás imaginando ellas para eso, para peleas muy largas, ya que realmente tenemos que llevar a cabo ciertas misiones, aunque bien es cierto también que hay ciertas misiones con las que entras, que puede ser, no sé, la 1, bueno, en realidad todas, más bien, que puedes entrar con ellas para que te potencien daño periódicamente, y en una batalla cortita aún así tienes un plus, digo, que un 250% extra pues no es nada despreciable, ¿no? Por eso es que te puede servir muchísimo y terminar bastante rápido, además de que los superataques creo que están bastante bien nivelados, más que nada el superataque número 1, que es súper fácil de obtener y te puede ayudar muchísimo con la parte de anticuraciones, eso es bastante, bastante bueno. Otro plus que le veo es que no te hace daño en el tiempo, sino que todas las mejoras se las activa ella para dar un golpe físico mucho más fuerte, lo cual nos puede servir en nodos de inmunidad y también la parte de su precisión certera para los nodos de inmune a el aturdimiento, eso te puede servir muchísimo, la verdad es que la veo muy, pero muy buena para esto. En el lado de la habilidad singular, sí la veo plenamente necesaria, ya que si no, de nada va a servir que estemos prolongando tanto las misiones y que las cumplamos, ¿por qué? Porque pues sabes que hay un contador a fin de cuentas y llegarán a cero, incluso con la habilidad singular, aunque ya se hayan expirado, en cuanto lleguemos a nuestros 75 golpes con la sinergia o 100 sin ella, vuelven todas y ya se quedan de manera pasiva, además de la precisión certera, lo cual te puede apoyar muchísimo en laberinto contra enemigos que eludan, bueno, que en realidad todos eluden de una manera u otra, pero hay algunos que lo hacen más, como las arañas, como Widow, y lo cual te va a ayudar muchísimo con Proxima Midnight, además del daño tan grande que te dije que al inicio creo que vas a tener que estarte yendo con el superataque número 3, pues para irte preparando, ¿no? Pero ya conforme has avanzado y ya tienes todas tus mejoras activas, pues ya puedes hacerlo con el superataque número 2, que como viste estaba la verdad bastante fuerte, y eso que te repito que estamos hablando de una próxima de 4 estrellas en rango 3, o sea, imagínate lo que pueda ser una de 5 estrellas en rango 3 igual, en rango 4 o una rango 5, o sea, realmente es impresionante, y creo, creo que sí, que ya la tenemos disponible en 6 estrellas, o sea, imagínate el daño que eso hace, te va a servir muchísimo, te la recomiendo un 100%, la veo útil para guerra, claro que la veo útil para guerra, como te comenté, es cierto que su daño es para peleas largas, pero en peleas cortas también te va a servir muchísimo, para gesta, mira, creo que en gesta no le vería mucha utilidad, ya que aunque es cierto que los enemigos tienen mucha vida, pero pues no tienen muchas resistencias, ni muchas mejoras como en guerra, por lo cual es que creo que no te va a servir mucho ahí, o sea, claro, claro que es útil, ¿no? Pero pues vas a estar desperdiciando un gran potencial, y pues para misiones obviamente te va a funcionar, y más para laberinto, la verdad es que es excelente, aunque es cierto que en el laberinto tenemos ese nodo, que solo nos permite hacer 50 mil de daño por un golpe, pero recuerda que el super ataque número 2 te va a ayudar para eso, ya que cada uno de esos impactos puede hacer 50 mil, eso está bastante, pero bastante bien, hay ciertos equipos con ella, con lo que vas a estar potenciándote bastante, como lo viste con las energías, y creo que eso te va a apoyar demasiado a la hora de atacar, y complementar ya que las energías son con muy buenos atacantes, por lo cual es que ya será decisión tuya, si es que quieres subirla, si es que no quieres subirla, en ambos casos, tanto para 4 y 5 estrellas, yo te recomiendo un rango máximo, realmente es permitido, aunque la veo como a una tipo Star Lord, que como es para laberinto, de nada sirve que la tengamos a un rango 5, ya que tenemos esa, como ese salvaguarda, llamémoslo así, que solo nos permite hacer 50 mil, si nos permitiera hacer cualquier daño, imagínate, yo creo en un combo de 180, 190, estamos sacándole hasta medio millón de daño, no, tal vez, pero bueno, creo que un rango 4 en 5 estrellas es suficiente, y la de 6 estrellas, no hombre, con el rango 1 va a ser suficiente, sinceramente, por eso es que, pues si te la recomiendo en un 100%, espero que haya sido por ella en la arena, y si es que la tienes 100% recomendado que vayas por la duplica, aquí te voy a estar dejando las etiquetas, el video en el cual hago las predicciones, para que la tengas 100% asegurada, y bueno, esto ha sido todo por este video, ya he estado preparando algunas cosas que me han estado comentando, que quieren ver, y de nuevo hago, les digo que, la serie de cómo ir mejorando en Marvel, está próxima estrenada, así que mándenme las preguntas más populares, o las más concurrentes que ustedes tengan, para yo incluirlas, va, y bueno, esto ha sido todo, espero haber sido de su agrado, yo soy Erickson, y esto fue aquí en la próxima Midnight,